A los ángeles del cielo te parecen El oliva y el hermoso No desprecies al que quiere ser tu esposo Hoy que vengo rendido de amor Si tuviste yo quisiera una mirada De sus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales Me los diera sentido de amor Con las flores más hermosas te comparo Con las gotas del rocío Como quieres que te olvide aunque el mío Si es dueña de mi corazón Como quieres que te olvide aunque el mío Si aquí traigo tu retrato Y si te vacilar conmigo un rato Ya me tienes rendido de amor De tu vista yo quisiera una mirada De sus ojos celestiales Un besito de tus labios de corales Me los dieras en pruebas de amor A los ángeles del cielo te parecen En lo linda y en lo hermoso No desprecies al que quiere ser tu esposo Alguien es rendido de amor ¿Cómo la ves mi compita? Mira nomás lo que hizo Dios para sus hijos Y cómo no para todos Saludos a estos que tenemos aquí apuntados Y para todas las muchachas bonitas Que se encuentran aquí presentes Gracias por ver el video